Así es amigos, venimos a este móvil porque se viene el primer campeonato profesional de Sim Racing Uruguay. Estamos con Juan Pablo de Sim Racing Uruguay y con Sebastián, que es integrante de la Comisión Deportiva de Automobile Club del Uruguay. Primero que nada, Sebastián, contanos un poco cómo se da esta unión entre estas dos partes. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Esta unión se da porque la FIA, y el Automobile Club es quien representa a la FIA en Uruguay, y la FIA rige el automovilismo a nivel mundial. Entendió que hoy por hoy el simulador ya dejó de ser un divertimento para pasar a una categoría más dentro de lo que es el automovilismo. Y como tal, decidió implementarla y empezar a fomentar el automovilismo virtual, generar sus campeonatos oficiales, y bueno, en base a eso es que el Automobile Club, como representante de la FIA, decidió esto mismo, generar el primer campeonato de Sim Racing oficial del Automobile Club. ¿Y qué vendría a ser Sim Racing, Juan Pablo? Bueno, Sim Racing Uruguay en realidad nace como una organización informal, un club de amigos, que esto ya venía hace tiempo de gente compitiendo, pilotos virtuales, y se vio la necesidad de armar un campeonato organizado, bien organizado, con fechas, con puntaje, con seguimiento, y bueno, así que nace Sim Racing Uruguay para brindarle eso a la gente, a los pilotos virtuales, y bueno, ahora dando este paso junto al Automobile Club del Uruguay y la FIA, que la verdad que para lo que es el automovilismo virtual en Uruguay era impensado hace unos meses atrás. No, y probablemente también para los pilotos que jugaban en sus casas, porque hasta hace unos meses era un juego, quien jugaba en su casa, quien terminaba las obligaciones, o quizás corría la pista de verdad, pero después llegaba a su casa y seguía practicando, también era impensado que esto se volviera una categoría profesional. Sí, tal cual, para todos nosotros, esto viene hace muchos años, hay gente que compite hace muchos años, con la pandemia evidentemente al cancelarse toda la actividad deportiva, esto explotó, mucha gente se acercó a los simuladores, y claro, es impensable, y la idea de esto justamente es poder trabajar con gente que ya compite, y esto lo tiene también como un entrenamiento, y quiere competir acá también, y gente que no compite en otras categorías del automovilismo, y que sí tiene mucho talento, y bueno, esto es una oportunidad de acercar también gente al automovilismo. ¿Pero cuáles son los requisitos? ¿Hay algún tema de edades? Sí, requisitos, tener nada más 12 años cumplidos, y la plataforma que utilizamos es Gran Turismo Sport, porque es el único simulador con licencia oficial FIA, y bueno, PlayStation 4, y contar con el PlayStation Plus, que es la suscripción para poder jugar online, porque las competencias son online, y se recomienda, nosotros recomendamos obviamente tener volante, pedales, todo por un tema de simular que sea lo más cercano a la realidad, pero no es un requisito fundamental, así que las personas que hoy en día no cuentan con un volante, pero quieren competir, son más que bienvenidas al campeonato. Perfecto, ¿y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Porque arranca mañana. Mañana es la primera fecha, 9 y media de la noche, lo vamos a estar transmitiendo también por YouTube, por el canal de SimRacing Uruguay, y también van a estar los links en Uruguay SimRacing en Instagram. O sea, los que no competimos también lo podemos ver. Lo pueden ver, va a ser transmitido también, va a ser transmitido por las redes del Automovil Club, y por las redes del Canal 12. Así que ya va mi agradecimiento también a la gente del canal. Y bueno, mañana 9 y media, las inscripciones, es nada más contactarnos a nosotros, llenar un formulario. Nosotros ese formulario se lo pasamos al Automovil Club, porque los pilotos nuestros son pilotos federados, como pilotos de automovilismo, como pilotos, igual que pilotos de superturismo. Estamos viendo en este momento a Fede Sánchez, compitiendo, haciendo un simulacro, que es bicampeón informal de esta categoría. Contanos un poco qué pista es esa. Esa es, Fede está girando lo que es el Nürburgring, que es donde compite este fin de semana Santi Urrutia. Nürburgring es una pista en Alemania, es muy, muy, muy famosa, tiene 27 kilómetros, se le llama el Infierno Verde, y bueno, la verdad que está muy bien lograda la simulación y es muy divertido. Yo creo que desde nuestra perspectiva no se llega a apreciar tanto las subidas, las bajadas, ¿no? Como que se ve ahí arriba, a la derecha de la tele, en la parte de arriba, se ve un poco la forma de la pista y pánico. Sí, ahí se ve el diagrama, tal cual el layout de la pista y es así. O sea, lo único que no te transmite ese simulador es la fuerza G y el sentimiento que tenés arriba del auto, las inercias y demás, pero por lo demás es muy real, tiene el volante, tiene force feedback, se pone duro, te trae para atrás. La verdad que está muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias. Repasamos entonces, ¿dónde se puede ver la primera etapa mañana? Sim Racing Uruguay en YouTube y también replicado en las redes del automóvil del Uruguay y las redes del canal. Todos bienvenidos a la transmisión y bienvenidos también a inscribirse al campeonato y participar. Está bueno apoyar esta instancia porque es el primer campeonato profesional de Sim Racing Uruguay. Muchísimas gracias a los dos. Gracias amigos, seguimos con ustedes. Gracias.